Vamos, vamos a darle leche a los. Leche vaca, en biberón. A Cuerquitos. Ahí. Lo ponemos, lo ponemos, lo ponemos. Esto sí está bueno. Ahí tenemos Cuerquitos tomando leche en biberón, porque los otros manganzones no les permiten beber de la teta de la maíz. Ahí está. Ahí está, ahí pueden ver. Ya, 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 suéltalo, suéltalo. Ahí pueden ver. Ve a los otros, tú. No, diablo, no le dejo nada. Ahí pueden ver. No, pero esto es increíble. Esto no tiene madre. Papi, ¿qué tiempo tienen de nacido? No. Cuatro días. ¿Cuatro días? Cuatro días. ¿Y ya mamán así? Pero los otros están del doble tamaño. Sí. Imagínate, aquellos son, aquellos mamán de la, de, de, de la puerca. Leche puerca. Leche materna. Materna, exacto. Sí, señor. Cué, 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 cué. Cué, 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 cué. Je, je, je. Soylatino.net Gracias por ver el video.